El podcast semanal de Genoa ni si resta. Yo soy Enrico Arbieri y cada semana comentaré en español todo el partido del Genoa Cricket en el FC, el club de fútbol más antiguo de Italia. Pocos minutos, comentarios, críticas, notas, mejores y peores. Todo esto es Pitazo Final, el podcast dedicado a todos los hinchas de Genoa que viven a lo largo y a lo ancho del mundo. Hola a todos y a todas desde Barcelona y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pitazo Final, el podcast en castellano donde con mi nuevo compañero Ale comento de forma picante todos los partidos del Genoa, el club más antiguo de Italia. Hola, hola Ale, qué onda. Yo estoy acá en Barcelona, pero vos sos ahí en Genoa, entonces tuviste la posibilidad de ver el partido en nuestra hermosa cancha. Un partido que nos deja un poco de amargo en la boca, aunque no estuvo una derrota, estuvo un empate por 0 a 0 contra un equipo bastante fuerte. Un equipo que para mí va a luchar para las primeras ocho posiciones de la tabla y para mí, de todas formas, ahora lo vamos a hablar, pero no jugamos un malo partido. Pero primero que todo, a mí, como estoy acá en Barcelona y vos sabéis que extraño muchísimo toda la atmósfera de la cancha y todo, y me gustaría saber cómo era, ¿no? Porque ya se había jugado de visitante contra el Venecia, como ya hemos dicho, 1.300 hinchas que se desplazaron hasta Venecia por la primera fecha, pero este era el primer partido de local. Entonces, había mucho entusiasmo y nada, cuéntame un poco. Hola, Henry, saludos a todos. Entonces, sí, 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 el partido, como dijiste tú, estuvo muy bien y, como te decía antes, tuve que volverlo a ver en YouTube y luego en las repeticiones, porque desde la gradinata Nord no se vio mucho. Afortunadamente, por el número de banderas, de ruido, ¿no? La cantidad de gente que había. El público fue el público de las grandes ocasiones de primera. Fue un público que se puede ver en un Genoa Juventus, se veía antes. Más de 20.000 personas. La Nord llena, llena, llena. Hubo, que no sé si se vio en la televisión, al final me prestaste el abono y te lo agradezco mucho, pero al final se entró todo gratis en la Nord, porque hubo un alarma bomba, no sé si en la televisión lo dijeron, y a las 8 menos algo, porque estaba una maleta ahí abandonada justo en el lado fuera de la Nord, y entonces todos los que estaban alrededor del estadio tuvieron que entrar, y como había mucha gente, hicieron entrar la gente gratis. Luego al final no era, era solo una maleta perdida y la hicieron explotar y nada más. Pero eso, tan explosivo como la bomba fue el calor del público. O sea, la primera parte no paró, no hubo ni un momento de silencio en la gradinata, y con gran sorpresa mía, que había leído un poco, pero no quería verificarlo, quería averiguarlo, la Sud estaba llena, la Sud que para los oyentes es la gradinata de la Sampdoria, no, es histórica, y estaba llena. O sea, es la gradinata al otro lado de la nuestra, donde lamentablemente reside en ellos. La hinchada de la Sampdoria, sí. Claro, claro, claro. Y ahora como hubo una gran petición, una gran demanda de abonos para la Nord, que era imposible satisfacer, mucha gente joven ha decidido desplazarse a esa parte del estadio para hacer de respaldo a la Nord. Y fue bonito, porque por fin se escuchó otra vez todo el estadio retumbar. El famoso coro todo el estadio, todo el estadio, por fin era verdad. Y esto para un Genoa-Benevento, repito, ¿no? Un partido de Champions League. Entonces, muy bien el público. Y hay también que decir que para la gente que nos escucha, que ojalá que no sean solamente hinchas del Genoa, que sea gente que le interese el fútbol italiano en general, y justo para que lo sepan, acaban de, ¿cómo se dice? Volver a abrir los abonos. Volver a abrir los abonos porque hay una gran demanda, pero también ya se había logrado un nivel optimal de 19.000 abonos. Estamos como en una tabla de los abonos de todos los equipos de Italia, en general, estamos como en sexta, séptima posición. Tenemos arriba de nosotros solamente los grandes equipos, los equipazos de Italia, Juventus, Inter, Roma, equipazos de este nivel. Y nosotros estamos en la B, y claramente somos locos, somos enfermos, y demostramos siempre, sobre todo en estas situaciones de mierda, que forma de hinchas somos, que no... A dicha del Genoa no le chupo un huevo de la categoría, y muchas hinchadas lo dicen esto, pero nosotros lo demostramos de verdad. Y cada vez que pasa esto, que tenemos mala suerte, y lamentablemente pasa muchas veces, muchas veces tenemos la ocasión de demostrar todo nuestro amor por nuestra camiseta, y también te voy a decir una cosa, porque ya lo quería comentar en los primeros capítulos, pero me olvidé. Cuando salieron las nuevas camisetas, la primera y la segunda, y todavía tiene que salir la tercera, no, o sea, me gustó el, digamos, el estilo, ¿no? Pero, pero después cuando la vi con todos los sponsors, que lamentablemente se necesitan, no me gustaba muchísimo, ¿no? Este, este sponsor de Radio 105, ahí en el medio, todo para un lado, no me gustaba, pero, verla vestida para los jugadores, a mí me gusta un montón, o sea, si estuviera en Genova, me la, me la compraría sin el sponsor, y aún mejor, pero, me gusta, me regusta, o sea, la, me parece que Castor, respetó toda la, la tradición, los colores, eh, es una camiseta clásica, como, como le gusta, al hincha de Gena en general, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sí, me, me parece que como dijiste tú, Castor, supo innovar, pero, respetando la, la tradición, entonces, no rompió mucho con el, con el pasado, pero aún así, la camiseta, sí que es, es, tiene un aire fresco, suena nueva, y, sí, 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 a mí me gusta mucho la blanca, con la banda, con la banda en oblicuo, me gusta mucho, lo que te iba a decir, ah, es del público, sí, hoy justo en la, en la, en la playa con un amigo, estaba hablando de, el récord, de abonos en segunda, que hasta ahora lo tiene, la Fiorentina, el récord histórico, con 21 mil abonos en una temporada, en la Norte, se hablaba, corría voz, de llegar a ese número, no es fácil, porque faltan casi 2 mil abonos, por llegar ahí, pero, a ver, a ver, a ver si se concreta, bueno, bueno, yo lo tengo fe a, a nuestra hermosa hinchada, entonces, a ver, ojalá que lo vamos a lograr, y vamos a romper, este, este récord también, entonces, nada, vamos a hablar un poco del partido, porque, dale, me parece que, haya mucho que hablar, hubo, para mí, o sea, claramente, podemos ser, contentos, para un empate, de local, para un empate de local, no, claramente no, pero, también, hay muchas cosas, para considerar, o sea, primero, siempre, los empujamos, en su propia mitad, de la cancha, creando muchísimas ocasiones, y solo, nos faltó el gol, o sea, el, el arquero, Paleari, me dio lástima encima, porque era nuestro arquero, y, tampoco es un fenómeno, pero, o sea, me parece mejor, del arquero que tenemos ahora, ya, ya empiezo con la polémica, pero, tapó todo, es absolutamente todo, entonces, faltó, faltó, faltó solamente el gol, y, faltó un penal, y, otra polémica, que tenemos que hablar del penal, de esa falta, contra, contra Portanova, que para mí, era re clara, y, viéndolo en directo, no me parecía, pero, con, con el VAR, con el VAR, no sé cómo, cómo, cómo hicieron, a no cobrar, este penal, o sea, y encima, el árbitro, lo silbó, lo pitó, pero, y luego lo, lo quitó, con el VAR, entonces, yo no sé a qué, o sea, el domingo pasado, beneficiamos del VAR, con este gol, que, que nos comimos, al 96, al 96, contra el Venecia, y, y lo anularon con el VAR, y bueno, bueno, pero, la gran mayoría de las ocasiones, nos jode el VAR, a mí me parece, y, sí, 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 y, o sea, en el estadio, fue una de las pocas jugadas claras, que se vio desde la Graninata Nord, y es, parecía doble falta, luego, viendo la repetición, igual, el portero no le toca, pero el defensa, o sea, el año pasado, le dan, en contra, a Portanova, un penal, no me acuerdo si con el Empoli o con él, en un partido clave, igualito, así, nos lo pitan, y nadie lo quita, y entonces, yo creo que, sobre todo, si las reglas dicen, que el VAR tiene que entrar, solo, en un claro fallo del árbitro, ahí no había, primero, no había un claro fallo, y segundo, como dices tú, aún viéndolo, varias veces, desde varios ángulos, no entiendo, como, o sea, lo que vio al árbitro, para, para quitar, yo creo que se centró, en el portero, y no en el defensa, esa es mi única explicación, y, entonces, Serri, estábamos comentando, el penal, o no penal, que el VAR nos negó, y luego, tuvimos un pequeño problema técnico, que está solucionado ahora, entonces, lo que decíamos, es, básicamente, que el VAR, no tendría que intervenir, en esas situaciones, porque no había, un error claro, del árbitro, no había, un error evidente, y, sobre todo, el error, en la sala VAR, fue, esto lo dijo, Cesari, que es un ex árbitro, italiano, que trabaja en la media set ahora, el error, fue centrarse, solo en el contacto, Portanova, Paleari, o sea, el portero del Benevento, sin ver, la influencia que tiene, en el contacto, el defensa, que para mí, la falta mayor, es la del defensa, que le agarra la camiseta. Claro, el defensa, le agarra la camiseta, y Portanova, cuando se, se siente agarrar, ¿no?, que está en el medio de área, claramente, se tira al piso, ¿no?, y esto puede ser un poco un error, porque, digamos, exagera un poco, y sobre todo, busca el contacto con el arquero, y no lo encuentra, entonces, cuando el árbitro, lo va a volver a ver, en el bar, en directo, lo pita, pero después, se concentra, como dijiste vos, en la, en el contacto con el arquero, que no hubo al final, entonces, dice, bueno, se lo quitamos, pero, hay, un agarre muy fuerte, por la camiseta, del defensor, y esto, es, re, evidente, y, y sobre todo, entonces, esto es el primer error, entonces, era penal, y ya está, y, y encima, y, hay el segundo error, del bar, o sea, que, que no se puede, el reglamento, dice que no se puede, quitar el penal, si no hay un error evidente, entonces, no, no puede intervenir el bar, entonces, un doble error, y claramente, todas las veces, estos errores, nos van a afectar a nosotros, pero, eh, de todas formas, no, no vamos a, a echar toda la culpa al árbitro, claramente, si, si no logramos la, la victoria, no fue solamente por eso, pero claramente, como estaba diciendo, los bombardeamos, el arquero Paleari, tapó todo, y, y al final, no, 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 no hubo grandes, acciones de la, de rival, del Benevento, aparte de, de algunos errores, no forzados, y esto, esto es grave, esto es el primer tema, de lo que tenemos que hablar, porque, tenemos una defensa, por ahora, bastante, bastante frágil, me parece, o sea, no, no hubo grandes riesgos, pero también, siempre tenés, la situación esa, que, puede pasar algo, ¿no? Sí, a mí, Bani, me da bastante seguridad, en esta categoría, Dragos y menos, sobre todo, seguridad técnica, o sea, yo me veo que, puede, pueden caer, dos o tres goles, en una temporada, por, por errores técnicos, o un, yo que sé, hay que echar el balón, a la grada, este le da con el pie, que no es el suyo, y le queda ahí, el, el reenvío, o también, el portero, también en fase de salida, es de escuela española, que es la que le gusta a Blesin, de jugar mucho ahí, con el portero, pero, este portero, no me parece el mejor, con los pies, sinceramente, no me, ha regalado, un ataque claro, al Benevento, en una salida, que como dijiste tú, el portero, si tienes el balón en la mano, es cuando menos presión tiene, un equipo de fútbol, cuando lo tiene el portero, entonces, ahí no puedes permitirte equivocarte, y, volviendo al, al adversario, o sea, para también dar, un tamaño, ¿no?, al resultado, una envergadura al resultado de ayer, para mí, la defensa del Benevento, es una defensa de, que en primera, puede luchar para salvarse, porque, además de Paleari, que es un buen portero, y a mí, personalmente, me jode bastante, haberselo, vendido, para no decir, regalado, sin que tuviese aquí, ninguna, ninguna opción, de jugarse, el, el puesto, y que, básicamente, nos quitó dos puntos, él, ayer, y, además de eso, la defensa, era Glick, que, campeón de, de envergadura internacional, muchos, muchos partidos, con Polonia, muchos partidos, y muchos goles, en primera, en Italia, y, si no me equivoco, con el Torino, llegó también a, jugar algún partido, en Europa, o si no, con otros equipos, sí que ha jugado Europa, Letizia, es una seguridad, el capitano, del Benevento, que a mí, me gusta mucho, y, puso en dificultad, ayer, cuando subía, puso en dificultad, otra vez, a Payac, que, como me decías tú, en el último capítulo, no es un gran defensor, cuando tiene que, correr para atrás, y Barba también, otro defensor central, que, podría jugar tranquilamente, en Serie A, creo que es joven, todavía, es del 96, si no me equivoco, y escuela de Empoli, y para mí, es un señor defensa, en Serie A, podría jugar tranquilamente, de media tabla, para abajo, tranquilamente. Barba tiene 28 años, me pensaba que era más joven. Sí, yo también, bueno, pero, aún así, sigue siendo, sigue estando en su mejor momento, de forma, y, sí, 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 y por eso, también, perdón, ahí te lanzo una provocación, hoy he leído un poco, ¿no?, los varios periódicos de Génova, había muchas críticas, como somos un, un pueblo que le gusta criticar, la única, en la que me he fijado yo, es el papel de Koda, Koda ha tocado muchos balones, pero, muchas veces, lejano del, del área, muy lejos del área, entonces, que, como lo, como cambiarías tú, el esquema táctico, para que, si te parece bien, en mi opinión, para que Koda juegue más en el área, de penal. Mira, eh, primero, te digo esto, o sea, Koda, es un, un delantero, es un bomber, y, te soy sincero, o sea, vi todos los goles que hizo el año pasado, pero, no es que vi, todos los partidos que jugó, ¿no? y, pero, me parece, que, o sea, esta forma de jugar, y, y de jugar también para el equipo, o sea, de, de no estar simplemente ahí en el área, y ya está, ¿no? esperando la, la pelota, ¿no? No, no, eh, sea su estilo de juego, entonces, para mí, si, si, si él hace el gol ahí, con este remate, que, 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 te acuerdas ahí, eh, apenas de afuera del área, que, que la pelota pasa, a, no sé, medio metro de la, del, del arco, y ahí, si hace este gol, nadie se va a hacer esta pregunta, pero, sí, claro, hay también que admitir que, me, me gustaría verlo más involucrado, involucrado, adentro de la acción, eh, porque hubo, muchos ataques del, 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 lleno, pero, muy pocos con, con coda protagonista, o sea, muchas veces, es él que hace el último pase, y, exacto, y no es, y no es él que lo recibe, esto, puede ser un problema, y, no sé si, pero no sé si, si, digamos, si es su culpa, que juega así, porque es su estilo, o si es por, porque se lo dice Blessing, no creo que se lo diga Blessing, o sea, para mí, también hay, hay Ecobank, que, que yo lo banco, como te dije, porque, o sea, para mí, para mí lo pone, esta es, es otra polémica que hay, y lo entiendo, porque, no es tan buen jugador, y, pero, le deja todo en la cancha, entonces, a mí dámelo siempre, pero, o sea, uno de los problemas puede ser, que a veces le quita espacio, a Koda, a Koda, entonces, además, de no saber, qué hacer, con la pelota, en los pies, le quita espacio, y, y encima, para mí, ahora, con la llegada de Aramu, que, gente, si están solteros, busquen a alguien, en su puta vida, y busquen a alguien, que, que, que los espera, como, como los, los hinchas del Cheno, esperan a, a Aramu, el, el 10 de Venecia, porque, eh, por fin se acabó esta telenovela, y todavía no me lo creo, porque todavía no, no, no hizo las visitas médicas, entonces, esperamos que todo esté, esté bien, yo creo que sí, y, pero, con él, para mí, va a cambiar también esto de, de los goles de Koda, porque, eh, este jugador que juega, que juega entre líneas, y que puede hacer el último pase, puede hacer gol, puede, puede también, hacer asistencia, para un bomber como Koda, con un número 10 así, para mí, en la Serie B, este problema se va a resolver, y también, el problema es esto, para mí, y viene también, de la, de la poca técnica, que tenemos en la defensa, porque, contra defensas cerradas, como, como la del Benevento, que hemos encontrado, y que vamos a encontrar, en la gran mayoría de los partidos, si tenés una defensa, que no tiene mucha técnica, entonces, ya, cuando recuperas la pelota, perdés un tiempo de juego, y le das el tiempo a los otros, de cerrarse, aún más, entonces, es más difícil crear ocasiones, no solamente con Koda, digamos, en general, y, y otro que, otro que, nos hace perder mucho tiempo, para mí, es Badel, que lo amo, lo amo cuando juega bien, pero, este domingo, para mí, fue muy lento, hizo faltas estúpidas, y, no sé, o sea, para mí, aunque, él, sea un, un jugador, un jugadorazo, como nivel técnico, ¿no? En el medio de la cancha, para mí, y, si, si, si Ilsanke, logra, a tener, logra tener, la, la forma física necesaria, para mí, tendría que ser titular, y, Badel, jugar, en los últimos 30 minutos, ¿por qué? Porque, en el último 30 minutos, Badel, cuando, los defensores, los mediocampistas, rivales, están más, cansados, ahí, puede hacer la diferencia, porque, si no, es re lento, y, vamos a necesitar, también, un defensor, de pierna izquierda, un zurdo, que tenga buena técnica, para, para, hacer más veloz, toda la, la manuebra, ¿no? Sí, 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 esto, para mí, desde el punto de vista técnico, o sea, no, 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 no soy blessing, no sé, pero, para mí es esto, la gran mayoría de los problemas, vienen de esto. Sí, a mí me parece que, como dices tú, a Koda le gusta tocar mucho el balón, y jugar con el equipo, pero, ahí, creo que el entrenador, debería, igual, hacer el entrenador, decirle, tú, máximo, ahora, no bajas más de, yo qué sé, 35 metros, o 40 metros, de la portería, adversaria, porque lo que se veía muy bien desde el estadio, es que, por ejemplo, en un saque lateral cualquiera, en la mitad del campo, o del Benevento, pero, ahí, en la mitad del campo, en la línea, bajaba, va de recibir el balón, y entonces, si tu último, si tu jugador más adelantado, recibe el balón, a 45 metros, de la portería de los adversarios, luego, son muchos metros que cubrir, para llegar a tirar, entonces, yo creo que ahí, como decías tú, Áramo, puede hilar el juego, entre, una parte del medio campo, y la delantera nuestra. Sí, Áramo, y también, está por llegar, parece, Puska, este jugador que, de Rumania, que jugó en Pisa, jugó una, muy buena temporada, con el Pisa, y, tampoco es un fenómeno, él también, pero, me parece que, si llega él, si, y Alcin, en contra de la forma física, mejor, y con Aramo, y todo, para mí, Ecuban se va a sentar en el banco, y, y Portano también, o sea, y, y para mí, te digo otra cosa, y a Gielo, lo vi muy bien, o sea, no quiero decir, no quiero decir que sea, o sea, no es exactamente, el mismo jugador de Portano, entonces, para mí, son muy útiles los dos, en la Serie B, depende de la situación, pero, y a Gielo, me parece que te da un poco más de técnica, de Portanova, entonces, ¿no? A mí me gustó. También más inteligencia táctica, yo creo, o sea, es un jugador más maduro, que conoce la Serie B, y, sí, te da menos imprevidibilidad, que la de Portanova, Portanova entra muy bien en el área, y, y corre como un torbellino, todo el partido, entonces, como dices tú, dependiendo del partido, igual, con un equipo que te espera más, y a Gielo puede, puede servir también, y, esto me deja, Harry, muy optimista, porque, tenemos un banquillo, que, seis o siete, nuestros banquillos, serían titulares, en cualquier otro equipo de segunda, incluyendo, Parma, Frosinone, Callar, y las, los que están ahí arriba, o los que quieren estar ahí arriba. Sí, estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo, y, además, mancan, no sé cuántos, diez días de, de, de mercado de pase, y para mí, un par de golpes se van a cerrar, eh, también para completar este plantel, que, o sea, después, no hay, no, no van a estar más excusas, excusas, o sea, hay que, hay que romper todo, y, y ya está, o sea, no, no quiero decir que sea fácil, no lo doy por hecho, pero tenés, luego tener, ya la tenés, pero, si, si te compran este defensor, este, este lateral izquierdo, y, que dicen, bueno, ahí, para mí, tener la responsabilidad de, 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 de romperla, o sea. Sí, sí, Te digo una cosa, ¿qué piensas de Efti? Porque, para mí, Efti es un buen jugador, lo demostró el año pasado, para mí fue, fue uno de los mejores, fichajes del, del mercado de pasos de género, cuando tratamos de, de, digamos, tapar los, los agujeros, en el barco, y lamentablemente, no, no, no pudimos hacerlo bien, el barco ya estaba hundido, con, Capitán Shevchenko, hundió el barco. Pero Efti, fue uno de los mejores, y, todavía, o sea, nunca, nunca le das, menos de seis, ¿no? Como, como, rendimiento, como rendimiento. Pero, de él me espero mucho más, o sea, sobre todo, para mí, me esperaba, que, que empuje mucho más, o sea, no, no se arriesga mucho, no sé, ¿no? ¿Cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo contigo, y, en el estadio, mira, le pregunté, entre que, no se veía muy bien el partido, pero le pregunté a mi amigo, si en el minuto 60, si Efti estaba jugando, porque, me esperaba una presencia derrumbante, o sea, yo me acuerdo del jugador del Young Boys, y luego de, la Serie A, que era un jugador que jugaba sin presión, y se divertía, y hacía divertir, cuando le tocaba el balón, no tenía miedo de, intentar un regate, de hacer 20 o 30 metros corriendo, ahora, me parece que está, esté haciendo el compitino, como lo llamamos en Italia, que es el mínimo, indispensable, para, para estar suficiente, en su prestación, en su rendimiento, pero, sí, me espero más, yo también, en ataque, por él. Porque Pajac, viste, él, lo puteas, o sea, lo miras ahí, y esperas que haga un error, o sea, no es que querés que lo haga, pero tú lo esperabas, porque, no tenemos muy buen recuerdo de él, ¿no? La última vez que, que hubo con, con nuestra camiseta, ¿no? Pero, entonces, lo, lo tenés ahí controlado, ¿no? Y, 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 y además, te esperas mucho, porque, porque, o sea, fue el mejor lateral zurdo del año pasado, en la Serie B, entonces, lo miras, y si, Ben Efti, ni, ni te das cuenta si está en la cancha, como dijiste. Sí, 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 muy silencioso, técnicamente, ¿no? Está haciendo. Me pregunto por qué, porque si no sufrió el cambio a la Serie A, que supuestamente era el cambio más duro para un jugador que venía de una liga de no tan alto nivel como la Suiza, ahora debería, podría jugar andando, ¿no? En estos casos. sí, sí, sí. Igual mentalmente no está bien, no sé, ahí habría que estar dentro. Claro, no, esto, podemos jugar lo que vemos. Claro. Claro. Y, otra cosa que, otro jugador que, ya hablamos de él, le traímos buena suerte, pero, este partido entró, y para mí, o sea, muy mal, pero mal, mal, mal. Ya sé dónde vas. Y, o sea, sabe que yo lo banco, pero llevo a, ahí también hay que hablar del lado mental, o sea, que no podemos estar adentro de él, solo podemos jugar de lo que vemos, jugar lo que vemos, pero lo que vimos, no sé, o sea, entró, falló un gol, que, 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 no sé de quién fue el pase por él, el, 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 de Gudmundsson, yo creo que. De Gudmundsson, y, vale, era como un bombón, había que descartarlo, y, no sé, no pretendo que, que haga gol, pero, claro, que, que, que la patee adentro del arco, o sea, entonces, se comió un gol, luego, hubo un gol fantasma, que, que, o sea, luego, se lo iban a quitar, porque, estaban fuera de juego, y ahí también, me demostraste. Ahí está el error, ahí está el error. Ahí está el error, el error también, estás en la línea del arco, y, y un jugador como vos, que, que tiene todavía que demostrar, que, llegaste, en la segunda parte del campeonato, no marcaste un puto gol, el año pasado, hiciste el primer gol, contra el Venecia, bueno, te bancamos todos, tenés que tener, una, una gana de hacer gol, ¿no? Increíble, y no, estás ahí, en la línea del arco, y cómo no, cómo lo vas a, a golpear de cabeza, y, y no la, no la rompes la red, o sea, no, la, la golpeó, y le dio la posibilidad al defensor de, que estaba al otro lado del arco, no sé cómo describirlo, sin las imágenes, vayan a verlo, si no lo vieron, o sea, el defensor, pudo taparlo, al final, para mí, no funcionó la goal line technology, y, y había pasado la línea, pero, de todas formas, mejor no saberlo, porque, de todas formas, había fuera de juego, porque también ahí, fue, muy desconcentrado, y, y lo único que es, que hizo, fue, ir al trote, un poco, con muy poca gana, para mí, y hizo también, una falta, como siempre, estúpida, como hacer, o sea, a mí, no me gustó, y con esto sé, por qué le ponen a Kuban, porque, él sería mucho más fuerte de Kuban, técnicamente, físicamente, y todo, pero, Kuban, por lo menos, te da garra, te da, te da intensidad, o sea, él no, no te da nada. Nada, se ve que el café se lo tomó descafeinado, nuestro amigo llevó ahí, es una lástima, porque, te digo, la Nord, ya estaba empezando a empatizar con él, surgieron algunas canciones, ¿no?, que, cantaban del lleno y tal, y muchos hinchas ya le estaban modificando, para ponerle Yeboah, su apellido, como es muy musical, estaba, y había ya dos o tres canciones para él, y ahí, ahí si la metes, ahí, ya empiezan a cantar tu nombre, y nada, o sea, no has hecho nada más que, nada, entrar, ha entrado, y ya te cantaban, y ponías el 1-0 ahí, en un partido difícil, ya tenía, bastante, pistas, para convertirte en ídolo de la gente, esta temporada, y ahí es cuando, cuando no lo haces, y te conviertes de ídolo a suplente. Y sí, la cagás ahí, y encima, con esta, atmósfera que había, de 20.000 personas, con, con la Norte cantando como siempre, y también la Sur, o sea, una atmósfera, de final de la Champions, si, si había un gol, o sea, se, 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 se caía el estallo, o sea, no me lo pueden imaginar. Sí, entonces, sí, fue, fue una lástima, pero aún así, hay que ver el vaso, medio lleno, porque solo hay dos, equipos con seis puntos, ¿no? Estaba mirando la tabla ahora, que son Frosinone, que puede ser un candidato, y Cosenza, que para mí es una sorpresa, que esté ahí. No creo que tenga, la plantilla para hacer, cuarenta partidos, y estar siempre ahí arriba. Los otros, estamos ahí abajo, en tercera plaza, todos, con cuatro puntos, Palermo, Ascoli, Caller, y lleno. Entonces, ya, se va, ¿no? Se va delineando un poco, se va formando lo que puede ser, posible, pelea para la Serie A. Sí, digamos que, los equipos, que tienen que pelear, el ascenso, con nosotros, no, no pusieron el turbo todavía, entonces, esto nos da tiempo, para, para encontrar la mejor forma, y, el juego, y todo. Y, diría que sí, que hay falta, en esas ocho primeras posiciones, ahora está faltando, igual, Veneza y Parma, ¿no? Igual, el Benevento, como decías tú, pero yo creo que el Benevento, si no compra, alguien delante, no, no creo que llegue ahí. el Parma está fuerte, digamos, para arriba, en el ataque está fuerte, pero, en defensa no, el Benevento, todo lo contrario, me parece. Todo lo contrario, exacto, exacto. y el Calliari, no sé, ganó, al final, me parece, al minuto 90, chorreando un poco, me parece, también. Sí. Y, el Pisa empató, el Veneza ganó, afuera, contra el Tirol, y, entonces, tiene... Bueno, hablando, hablando del Pisa, nuestro siguiente adversario, enemigo, le va, bueno, enemigo, adversario amigo, en verdad, ¿no? Porque decíamos que tenemos casi, una amistad tenemos con ellos. Yo creo que la siguiente jornada, puede, darnos más vistas aún, porque estaba viendo que, además de lleno a Pisa, que es un buen partido, está Palermo-Ascoli. Ascoli, que hizo un buen, una buena liga el año pasado, y ahora está ahí con nosotros, cuatro puntos, y el Palermo también está ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, dos equipos que ahora parecen candidatos, van a darnos más vistas sobre su identidad. El Benevento recibe el Frosinone, entonces, ahí se puede ver también qué significado tiene nuestro empate, porque el Frosinone con seis puntos, un estadio muy bueno, muy nuevo, que se ve que está hecho para jugar en Serie A, y un buen equipo, a ver, ¿no? Sus ambiciones se enfrentan contra las del Benevento. Entonces, ahí a ver qué, a ver qué pasa. Sí, sí, Entonces, el fútbol de agosto nos va a dejar eso, yo creo, ya en septiembre sabremos algo más. Y, te hago una pregunta, para vos, ¿quién fue el, el mejor jugador del equipo de este domingo? Para mí, la elección está entre dos. ¿Me lo vas a decir o me lanzo? No, no, lánzate, sí, sí. Entonces, a mí, me sigue sorprendiendo Gudmundsson por calidad, cosa que no se había visto el año pasado. Ahora, cuando toca el balón, parece un jugador de otra categoría. Y a mí, el año pasado, no me dio ahí ninguna pista de ese tipo de jugadores, y como me gusta ver jugadores de talento así, estoy contento de tener él. Bueno, luego la lavadora, Frendrup la lavadora fue, parecía que había tres en el campo en algún momento. Fue también muy bien en el tiro, Recuperó muy bien un balón y luego tiró, y se fue muy cerca del travesaño. Entonces, te diría objetivamente Frendrup y con el corazón Gudmundsson. Y para mí es exactamente lo mismo. O sea, en el grupo ahí de Xenon y si resta, votamos como todas las semanas, y yo elegí a Frendrup, pero, o sea, tenía la duda, porque Gudmundsson, me regustó. Cuando lo ves ahí, que gambetea, que el rival no se la puede quitar nunca, me gusta, pero también la lavadora Frendrup. O sea, estos dos jugadores, me estoy enamorando de esos dos. Y al final, al final ganó en el grupo de Xenon y si resta, el podcast de los Xenonos que viven alrededor del mundo, que están entrevistados, cada semana, ¿no? Y que saludamos siempre. Y nada, que saludamos siempre, porque nos apoyan. Y nada, ahí adentro ganó Frendrup, pero por muy pocos votos, entonces, todos los hinchas que están ahí adentro tenían la misma duda, o sea, entre Gudmundsson y Frendrup. Y ahora me da un poco de pena, porque lo que decíamos, de cuando esté bien Frend, esté bien Nils Anker, cuando ahora con Aramu, ahí habrá que pillar elecciones difíciles. Si o sinceramente, a Harry veo complicado sentar a Badel por importancia, más que técnica, importancia que tiene anímica, moral en el equipo. O sea, es uno de los dos capitanes y siempre ha salido, él con la prensa, él siempre sale muy, muy honesto, ¿no? Ha dicho, yo me quiero quedar en Genova, porque creo que he encontrado la ciudad donde me gusta vivir y me gusta el ambiente que hay, entonces se le quiere. Entonces, habrá que sentar a alguien y a ver quién se sienta, se sienta, porque como decíamos, tenemos seis o siete jugadores en el banquillo que serían titulares en cualquier otro equipo de segunda. Sí, y también Asturaro, tienes que volverte. Claro. Entonces, pero también hay cinco cambios ahora, entonces, para mí va a estar espacio para todos, pero como plantel titular, sí, es muy difícil quitarlo a Badel, aunque, razionalmente, o sea, yo lo pondría en la cancha, no sé si en los últimos 30, pero al segundo tiempo, digamos, o sea, ahí puede hacerle mal al rival. Sí. Y nada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y no sé, no, no, no hay, no hay mucho más para decir sobre el partido, digamos, y la última vez nos dejamos con, digamos, con una previsión, no, yo dije que íbamos a ganar. Es verdad. No, o sea, le tenía fe y digamos que, o sea, no lo adiviné, no lo adiviné el resultado, pero el partido fue un partido que el Xena se merecía de ganar, o sea, no podía perderlo, me parece, o sea, luego cuando estás ahí viéndolo, te emocionás, pero cuando ves las ocasiones, o sea, no hubo... habríamos ganado los puntos y fácil. Claramente. Entonces, no sé, ahora Pisa es mucho más difícil hacer una... Para mí empatamos, Serri, uno a uno. Para mí también, para mí también, y estaría bien, ya los veo, los hinchas que se lamentan, porque ahora, sabes, ¿no? Como es el hincha del Xeno, que es muy pasional, pero también esta pasión a veces es como... Había gente que se quejaba cuando éramos quintos en Serie A, me acuerdo yo, entonces, aunque ganemos la liga o la Champions, siempre hay alguien que se va a quejar. Es nuestra Dende. Y cuando ganás, somos el Real Madrid, la liga de su madre, pero cuando perdemos, ahora bajamos a la C. Y lo leía, vi comentarios en la red que hay pelotudos que hablan de C, o sea, callate la boca, de que estamos hablando, o sea, no, no, pero ni lo mirás los partidos, espero, para vos, porque si lo mirás es aún más grave, o sea, ¿cómo le vas a decir esto? O sea, y que Blessing no tiene un carajo, ahí, de Blessing no hemos hablado mucho, o sea, yo estoy ahí en la plescineta, no me muevo, y claro, pero lo que hay que decir es que a veces tiene un poco de dificultad en leer los partidos. y los cambios. Te hago un ejemplo, o sea, no lo estoy comparando con Gasperini, ¿no? Que es un grande entrenador, un maestro, uno de los mejores, si no el mejor entrenador que tuvimos nosotros, Ben Chenoa, pero él, a veces, muchísimas veces, se equivocaba en el poner el plantel titular en la cancha, pero luego leía el partido bien, y hacía los cambios, y cambiaba el partido, y ahí ibas a ganar. Sí, era... No sé, eso todavía no le encontra el verso a la milanesa, o sea, no... Sí, Gasperini era muy dogmático, ¿no? Con su defensa de tres, y entonces luego tenía que arreglar el equipo según el rival alguna vez. Lo que dices tú de Blessing, para mí, estuvimos muy bien prácticamente al principio, la primera parte más que la segunda, y los errores que hicimos, que hizo él, si se le pueden llamar errores, fueron los cambios, pero esta vez estamos hablando de errores y los cambios, hace una semana estamos hablando de entra y llevo A y en dos minutos te marca. Entonces, yo creo que en partidos así hay que tener paciencia, porque si el equipo no jugase, ahí está el problema, pero el equipo ha jugado, hemos tenido ocasiones y solo nos han anulado un gol, bueno, casi dos, un penal, entonces el partido ha sido positivo. Claro que luego siempre hay que intentar mejorar y donde se puede mejorar igual es, yo qué sé, quieres ganar, y no puedes para mí quitar la coda para ganar. Le dices, ya no corres, estás cansado, te quedas en el medio del área, pero ahí te va a llegar el balón, juegas con un delantero más, por ejemplo, pero ahí es experiencia, yo creo. te digo otra cosa, me parece, no sé si viste lo mismo, sabemos que la forma de jugar de Blessing es este gegenpressing, esta presión muy alta en la otra mitad de la cancha, pero, 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 en el primer partido con el Venecia lo vimos un poco, pero contra el Venevento me parece mucho menos, sobre todo el primer tiempo, no sé, me parece a mí que Blessing se esté adaptando al campeonato de Serie B, a donde los equipos saben que vos sos la Juventus de esa Serie B, entonces, están ahí todos, más que la Juventus, están ahí todos, sí, porque a la Juventus no le iban a anular este gol, y le cobraban este puto penal, entonces, y, al Madrid también, te hago la polémica catalana, pero, al penal Madrid no, al Barça, bueno, eso, bueno, de todas formas, están ahí cerrados los rivales, ¿no? Entonces, no tiene muy sentido presionarlos, o sea, entonces, me parece que lo esté gestionando un poco diferente, Blessing, o sea, o sea, el equipo tiene una gran intensidad, y demostró que, o sea, cerramos el partido al frente, demostrando que tenemos físicamente, estamos al top, hasta el minuto 95, estábamos ahí al ataque, y no estábamos ahí con la lengua afuera de la boca, que no podíamos más, o sea, como el año pasado, ¿no? No, el equipo tiene, está bien planteado, y nada, pero, me parece que como presión cambió un poco la forma de jugar, por esa motivación de los equipos rivales que están ahí cerrados, me parece. es un cambio natural, como dices tú, ahora, el partido hay que hacerlo nosotros, hay que construirlo nosotros, y entonces, vas a tener más el balón de lo que tienes, que tendrás que recuperarlo, entonces, sí, sí, es cambio natural, y para esto necesitamos jugadores más técnicos, por eso te digo que Badel, aunque vaya a dos por hora, puede ser el metrónomo y el cerebro en esto. Para mí también, para mí también, o sea, ¿cómo no lo vas a bancar a Badel? Yo estaba en la cancha, en la Nord, el año pasado, cuando hice este gol con el Cagliari, que nos ilusionó, al final, nos sirvió un carajo para quedarnos en la A, pero, estos tres puntos nos dieron aire para esperar un poco más, y hizo este gol al minuto 90, y se puso a llorar, lo gritó, como un hincha, entonces se quedó en la Serie B un jugador como él, entonces hay que bancarlo, claramente hay que bancarlo, claro, se puede criticar cuando pierde pelotas estúpidas, a veces que tiene demasiado confianza, ¿no?, en su técnica, a veces, sí, pero, ¿cómo le vas a decir algo a Badel, dale? Exacto, exacto, y bueno, con este elogio a Badel, saludamos nuestros oyentes, ¿no?, y le, voy a estar en Pisa, yo creo, mañana me saco la entrada, así que os haré también reportaje de la temperatura, de la pasión de nuestros hinchas ahí desde Pisa, gracias a Henry. Bueno, entonces, como siempre, aprovecho, ¿no?, de este último espacio para acuerdarle a todos que Pintazo Final está en todas las plataformas, está en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, entonces, póngale me gusta, póngale una buena reseña, vayan a seguir la página Facebook de Genoa, ni si resta, y nada, nos vemos al próximo capítulo, y un saludo desde Barcelona, y un saludo a todos, y como siempre, Forza Genoa. Acabas de escuchar Pitazo Final, el podcast en español de Geno Anis y Resta, a donde comentamos todos los partidos del Genoa Cricket en Fútbol Club. hasta el próximo partido.